Hola, mi nombre es Jan Sayago, soy instructor del programa coral en el módulo Ureña del Sistema Nacional de Orquestas y a través de una serie de videos les voy a enseñar a cantar, así que comenzamos. Lo primero que nosotros debemos aprender antes de cantar es diferenciar entre cantar y no cantar. Cantar, aleluya, aleluya. No cantar, aleluya, aleluya. Muy bien, ya después que nosotros diferenciamos entre cantar y no cantar, nosotros debemos aprender a respirar bien. ¿Cómo así? Al igual que un carro, nosotros necesitamos del aire para poder vivir. Entonces, para nosotros poder cantar necesitamos respirar bien. Y nosotros vamos a respirar bien con nuestro diafragma. Vamos a colocar nuestras manos aquí en las costillas y vamos a respirar haciendo presión hacia adentro, ¿sí? Que el aire vaya hacia adentro, pero sin nosotros levantar los hombros, ¿ok? Y respiramos. Y exhalamos con una S. Respiramos. Y botamos el aire. Y vamos repitiendo ese proceso entre S y botarlo sin ninguna letra. Vamos a aplicar ese mismo ejercicio con la S, con la CH y con la K. ¿Sí? De esta forma. Luego lo realizamos. Nosotros vamos a aplicar esos mismos ejercicios de respiración sobre una canción. La canción es la canción de La Lechuza. La repetimos y cambiamos la S por la CH. La Lechuza, La Lechuza, hace S, hace S, ¿sí? De esa forma. Muy bien, gracias por llegar al final del video. Recuerden compartirlo, suscribirse, darle like y, bueno, invitar a más amiguitos al sistema de orquestas. Y como tarea para nosotros, al momento de acostarnos, después de rastarle a Papito Dios, vamos a realizar 5 respiraciones de esta forma. Respiramos, acostados. Luego de eso, mantenemos y contamos hasta el número en el que ustedes crean que pueden. Podemos empezar hasta el 3 y debemos llegar hasta el 10. Todos los días vamos a realizar ese ejercicio. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.